Buenos días, Virgen del Rocío, tu aura blanca se distingue entre tu arco. Árbol blanco alado, álamo, se destaca tu luz. Tus lágrimas azules salen de tu cuerpo. Gente malvada, sin amor, sin alma perdida, que viene en este valle para manchar tu cuerpo alado. Oh Virgen del Rocío, blanca paloma, tu arco, tu arco, árbol álamo, blanco es tu morada. Busca, busca la luz de la mañana, que embriaga tu calma. Calma la llanura aquí en el valle del Valle del Río Quema, emociones que embargan tu ser. Oh Virgen.